Muy buenas mis queridos marcianos, ¿cómo nos encontramos en este día? Bien excelente, me alegro mucho muchachos de que estemos muy bien. Y el día de hoy vamos a retomar, vamos a volver a los orígenes de este canal. Los que me acompañan desde hace tiempo saben que este canal comenzó con video reacciones y después se fue centrando un poco más a los videojuegos. Aunque bueno, todos mis suscriptores antiguos debieron irse por la inactividad que tengo en el canal. Pero si tú eres nuevo, hola, te doy la bienvenida. Y el día de hoy vamos a pasar de ser unos donadies, alguien que no los conoce nadie, básicamente como estoy actualmente, a ser uno de los granjeros más poderosos del universo. Correcto, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie con el juego más famoso de granjas que existe. Pero antes, regálame la intro. Listo mis queridos marcianos, ya estamos aquí por la música que escuchan de fondo. Ya deben estar adivinando cuál es el juego que vamos a jugar, ¿vale? Esta va a ser una nueva serie, va a ser una serie larguísima. Porque este juego pues lo voy a jugar en la dificultad más complicada que existe, ¿vale? Estoy hablando del Farming Simulator 2022, ¿listo? Así que pues nada, vamos a iniciar esta serie. Yo obviamente ya he jugado muchísimo, muchísimo a este videojuego. Pues vamos a iniciar una nueva partida, ¿listo? De hecho yo acá tengo una ya iniciada desde hace mucho tiempo. Pero vamos a iniciar desde cero en muy difícil. Y vamos a darle en esta. Este es el mapa que yo estaba jugando en la otra partida. Y es el mapa que más me ha gustado, ¿verdad? Así que bueno, y aquí podemos ver todos los mods que tengo instalados. Para hacerme la vida más sencilla. Pero obviamente no con dinero. Tenemos Farming Simulator, los originales. Los Autoload, muy importante. El guardador de palés. Bueno, no, de pacas es esto. Bueno, tengo bastantes mods. Si lo quieren revisar, pues bueno. Ahí revísenlo, revísenlo, pausen el video y lo revisan, ¿listo? Y vamos a iniciar una nueva aventura. Como les digo, esta serie va a ser larga porque vamos a pasar de el cero absoluto al todo absoluto. Vamos a esperar que esto cargue. No recuerdo la última serie que hicimos. Creo que fue con Legends of Fear 2. Fue la última serie que hubo en este canal acerca de un videojuego. Y ni siquiera fue una serie larga. La más larga que tuve fue la de comandos. Si no estoy mal, por aquí arriba les estaré dejando esas listas de reproducción. Para que las revisen. Para que vean cómo era mi canal anteriormente. Esos videos son muy antiguos. Este canal lleva varios años. Lo que pasa es que no ha crecido porque soy un vago. Y no hago contenido muy seguido. Así que últimamente me he propuesto a subir por lo menos un video a la semana. Pero bien, ¿sabes? O sea, la realidad es que me queda mucho tiempo para hacer, para editar, para eso. Pero la verdad, literalmente me da mucha pereza, ¿listo? Así que esperemos que esto cambie. Vamos a iniciar. Bueno, este personaje yo ya lo tengo, pues, prehecho básicamente. Se parece bastante a mí. Así que bueno, vamos a confirmar. E iniciamos, ¿listo? Sin nada, absolutamente sin nada. Así que, bueno, lo posible, pues, empezamos, bueno, con 500.000. Ah, bueno, esto vamos a tener que cambiárselo. La velocidad, más lento. Aquí sería nuestro inicio. Vamos a mirar qué podemos tener. A ver, tenemos aquí algodón. Esto es avena, si no estoy mal. No, esto es avena. ¿Y esto qué es, trigo? Sí, esto es trigo. Esto, podríamos comprar este campo. ¿Cuánto vale este campo? Mira, 141.000. De ahí podríamos sacar el trigo para iniciar teniendo gallinas. Las gallinas me van a sacar de pobre, básicamente. Así que yo creería que esta tierra... Ah, ya toca... Ya toca recoger esto, ¿eh? Esto para cosechar. Y aparte la bonificación de rendimiento no es muy buena, pero bueno. Vamos a ver qué tenemos en la tienda aquí. Tenemos... Tenemos el cabezal. Vamos a tener... Bueno, tenemos 500.000. 8.5. Esta combinación es la 28FT. Vamos a ver que tenemos... 28FT es esta. A ver esta con cuál sirve. 265.000. Cágate, lorita. Y no está de promoción. Cagué. Cagué porque igual me toca... Ah, bueno, espérate. Igual la puedo configurar. Digo, la puedo alquilar e ir sacando cosas. También puedo lo de los contratos. Vamos a mirar un momento los contratos. A ver qué contratos tenemos. Vaya por Dios. Ah, mira. Buenísimo esto. Lo que más tenemos de promoción. No, no tenemos mucho más. El cabezal. Este rodillo... Este rodillo me sirve, tío. Pero no puedo hacer mucho. Lo que sí puedo hacer es comprar esta. Comprarla. La otra la alquilamos. Y pues cosechamos lo que es el trigo. Y hacemos este contrato. Que el contrato... Pues oye, tampoco es que sea muy bueno. Pero me dan cinco mil. Y aparte ya tendríamos una herramienta mientras... Mientras conseguimos lo otro, ¿no? Lo otro que tenemos que conseguir. Pero antes de esto, más bien. Vamos a comprar. Porque este campo prácticamente va a ser mío. Entonces lo que podríamos hacer es recortar esto. Tú, 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 tú. Y construir aquí el gallinero. Para empezar a generar pales, ¿no? Pues que... Que la vida nos acompañe, papá. Vamos a comprar esta tierra. Aunque me parece muy exagerado. Sí hay otro. Y de pronto hay otro campo. No, no hay más campos, ¿verdad? No hay más campos. No, tocó este. El otro... Es que podríamos comprar... No, no. No podríamos comprar nada. Ni este. Este es muy costoso, tío. No, no, no. 141. Es lo más... Es lo más que puedo conseguir. Con lo pobre que estoy ahorita. Vamos a... A comprar esta. Y ya está. Compramos esta. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Qué dolor, qué dolor. Qué pena, man. Bruce para la guerra. Vamos a promociones. Cogemos esta. La compramos. Para ya tener... Por lo menos ya tenemos una herramienta. Ese me provoca comprarlo y tener un remolque ya directamente bien grandote, ¿sabes? Por ejemplo, este. Que bueno, vale 50.000, pero 40.000 vale la pena, ¿eh? La otra cosa es que es muy, muy costoso. Mira, este es un mod, por ejemplo. Todos estos son mods. Pero claro, el arado no... No. Vale. Y la sembradora también es un problema porque... Se recomienda contrapesos. Colsa. Es que también tendríamos que... Desembrer directamente sin necesidad de arar y... Esta está buena. Esta está muy bien, la verdad. Seis metros. Voy a tener que comprar esto y un escardador. O una fumigadora. Y la rellenamos con coso. Ah, bueno. Otra cosa que no he hecho es cambiar las configuraciones de estos. Entonces, recarga de combustible. Bien, 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 bien. Esto, destrucción de cultivo, sí. Perico necesario, sí. Hierba, sí, sí, sí. Visualización de mes, tan, tan, tan. Crecimiento por estaciones, sí. Difícil. Pero hay otra cosa. Ah, bueno. Esto lo vamos a guardar. Marcianos. Gasto de combustible alta. Arranque automático al motor. Sí, por favor. Entonces, mi gente, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos primero el... Este coso. Esto vamos a ponerlo. No es que Michelin me esté pagando, pero me gusta más así. Y... Color verde. Después podremos elegir los colores que queramos. Por ahora, no. Esto lo comparamos. Necesitamos también una sembradora. Pero es que una sembradora... ¿Esta cuánto tiene? Seis metros también. Oye, ni tan mal. Por 109 mil. Aunque promoción no tenemos, ¿verdad? No, no tenemos mierda. 154.210. Yo creo que esta... Esta la compramos también. Aparte, necesitamos... Necesitamos un tractor. 154.210. 154. 154.210. Espérame, yo miro una cosa. Aquí en finanzas. Porque si no me va a tocar pedir más plata. Y claro, yo podría agarrar... Ah, bueno. Tengo mucho, mucho para prestar. Bien, 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 bien. Yo podría poner estaciones de solares y ya está. Y gano plata ahí automático. Espero a que pase el tiempo. Sigo comprando más y más cosas que me generen dinero y ya está. Pero es que esa no es la idea. La idea es empezar fuerte, ¿no? Con dolor. Que te duela. 190. Este está bastante bien. Pero yo me voy a decantar. Bueno, es que 150 por la diferencia es bastante. Este es el más grande. 165.225. Yo creo que este está bien. Este sí. 154. 154.210. No, entonces este. Este estaría bastante bien. 167. Unas Michelin gruesas. Neumático ancho. Acopladora frontal. Sí, por favor. Uno nunca sabe. De pronto la puede necesitar. Lo compramos. Y si me alcanza. Y si me alcanza. Ojalá que sí. Ojalá me alcance. Para la cosechadora. 265. Uf. Me alcanza. Pero quedó muy, muy, muy al límite. Pero o sea, me alcanza para comprarla. Yo creo que alquilémosla. Sería alquilada más bien. La alquilamos por 13.000. Verga. Listo. Por lo menos ya tenemos. Ya tenemos. Cómo defendernos. ¿Sí o no? Eso es lo importante. Tenemos remolque. Tenemos sembradora. Y encima ya tenemos la cosechadora. Ahora. Una cosa. Esto es usado. Nos vamos a recolectar primero lo nuestro. ¿Vale? Después hacemos el contrato que tenemos ahí pendiente. ¿No? Entonces cuando lleguemos allá. Les aviso mis marcelos. Listo mi gente. Ya estamos aquí. Entonces vamos a recoger nuestras cosechas. Aquí estamos. Contratamos un trabajador. Y nos vamos por nuestros otros cosas. Aquí estaría. Recogemos este. Que creo que este es nuestro. Lo ideal tratar obviamente de conseguir lo nuestro. Obviamente. Porque tampoco quiero depender de gente externa. Quiero depender de mi propio equipo. La cosechadora creo que es lo único alquilado que tengo. Pero porque ya es que es costosísimo. ¿Vale? Y aparte tengo 327 mil. Podría devolver parte del dinero. Y tenemos que tener cuidado porque los cultivos se pueden destruir. Entonces pues no suelo jugar así. No suelo jugar así. Normalmente no lo... ¡Ay! Soy una verga. Espérate. Porque claro. La paja nos puede ayudar. Espérame. Espérame. Crack. Vamos a activar la hilera de paja. Bueno. Porque me sirve básicamente. Espérame. 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 Espérame que estoy viendo una cosa en la configuración de las teclas que no me gusta. Frenado con paradas. Sí. Ahí está. Ahora sí. H. Voy a hacerlo yo porque es que de verdad esto así es horrible. Voy a recoger yo porque creo que es más... Queda mejor por ahora porque el campo como no lo puedo recortar. Perdería cultivo. Ya tenemos trigo por lo menos para alimentar gallinas. Las gallinas, los huevos dan mucha rentabilidad. Son una muy buena opción cuando uno está comenzando. Eso, eso. Bótalo, bótalo todo. Listo. Entonces los huevos son una muy buena opción cuando uno está empezando en este juego. Y ya después uno va comprando otras cosas. Por ejemplo empieza a sembrar girasol para crear aceite de girasol. Y el aceite de girasol se vende. Muy bien. También podría construir invernaderos. Pero necesitaría un tanque de agua. Entonces no, por ahora no. Mira que guapo se ve. Se ve muy lindo. Tengo que decir que los gráficos del Farming son... Quedó muy chévere el Farming Simulator 22. Yo juego esto hace muchísimo tiempo. Desde el 15 si no estoy mal. Desde ese lo juego y ha avanzado bastante bien en cuanto a gráfico. En cuanto a interfaz. Me gusta mucho más la interfaz ahora. Y esperemos que el próximo Farming Simulator para PC sea de la talla. ¡Listo! ¡Listo! Esto. Después miramos que hacemos con esa paja. Me imagino. Espero. Tener dinero para poder recogerla. Y aquí tendríamos esto. Acá ahora sí podemos contratar un trabajador. Porque esto ya es recto. Y vamos a ir acá para recogerlo. Por ejemplo, el peligro de jugar así porque yo no juego normalmente con destrucción de cultivo. Es que si yo paso por encima destruyo el campo. Entonces ahí ya estoy perdiendo dinero. Y no es la idea. La idea es aprovechar al máximo el cultivo. Lo próximo a construir es el gallinero. ¡Muy puta madre! Estoy un poco desviado. Ahora sí. Eso, eso, eso. Recogemos esto. Perfecto. Estamos recogiendo esto. Vamos dos mil y punta. Yo creo que el gallinero grande podríamos utilizarlo perfectamente. El problema es cómo voy a cargar los palos. Hay un camión. ¡Ah, este! Este es el que tenemos que comprar. Bueno. Bueno, alquilar. Porque comprar no... No. El pobre recordemos. También podríamos alquilar una recogepaja. Hay un cabezal que nos sirve para eso. ¡Ah, era esta! Esta es la que necesitamos. Esta se conecta a un tractor. Y mira, ¿viste? Podemos recoger la paja directamente del suelo. Y no está tan costoso. O sea, podremos aprovechar esa paja súper bien, bien, bien. Ahí vamos recogiendo. Perfecto. Vamos creando hileras de pacas. También podría comprar una hileradora. Pero creo que ya sería mucho gasto. Y bueno, no. No es algo tan necesario, digamos. ¿Vale? Esto se podrá... Yo imagino que sí, ¿no? Si esto se conecta a un tractor, de hecho. ¿Hay otra? Pues sí, hay otra. Pero esta es para las cosecharas. Para estas de forraje. Esas tampoco es que me sirvan mucho. Algún día... ¡Tochísimo, tochísimo! Quiero comprar esta clase. Pero claro, 489 es como... ¡Joder! Como muy costoso esta vez. Por ahora comenzamos así. Al principio eso es así, mis marcianas. Al principio es duro, complicado. Uno se tiene que corromper la espalda. Pero ya después uno empieza a conseguir sus cositas. Su maquinaria bien linda, ¿no? Y bien poderosa y bien grandota. Para poder cosechar rapidito esos cultivos. De hecho, ahorita lo que vamos a hacer es crear un contrato. Bueno, hacer uno de los contratos que tenemos aquí activos. Por ejemplo, este de 5.000 me importa. Me interesa bastante. ¿El campo 6 cuál sería? Me toca irme lejos, ¿eh? Pero bueno, ese campo... Ese camposote... ¿Por cuánto? Por 5.000. Es que ese camposote por 5.000 es como... Como que estás abusando de mi confianza, ¿no? Bueno, cuando esto termine de cosechar... Les aviso. Bueno, otra cosa que me he dado cuenta, mis marciales... Es que ustedes no pueden ver bien esto, entonces... Me imagino que así está mucho mejor, ¿no? O sea, ahí pueden ver mucho mejor la pantalla, la interfaz. No se interrumpe mucho en la parte de aquí abajo. Pueden ver ahora sí toda la interfaz. Por ejemplo, podemos ver que estamos en agosto. Son las 8.16. Bueno, 327.000. Ahí yo creo que ustedes pueden ver mejor, mucho mejor... El este. ¿Pueden ver el mapa completo? Sí, perfecto. Listo. Eso quería modificar porque creo que estaba muy mal la cámara en la esquina superior, ¿no? Bueno, como pueden ver, bueno, llevamos 50%, un poquito más, del llenado del camioncito este. Entonces, este yo creo que nos va a dar... A ver, según lo que veo... Yo creo que este campo produce unos 30.000 de producto, más o menos. Más o menos. Calculando mal. Porque serían 24, 25... Bueno, no. Calculemos que son unos 28.000, 29.000. Más o menos. Y en paja no sé cuánto porque acabo de perder, pues ahí pueden ver, una línea de paja. Toca mirar cuánta paja produce y así ir calculando. Pero según lo que veo... Ah, bueno, este trigo no se va a vender. Este trigo es para gallinas, ¿vale? Es para las gallinas, para alimentar, pues, a los animales. Y tenemos suficiente dinero para llenar el gallinero. Lo que no sé es si voy a comprar uno grandote. Es decir, yo tengo un mod instalado para gallinas, ¿vale? Este. Bueno, vale 85.000. Lo que pasa es que es... Es enorme, boludo. Se podría poner acá, pero claro. Va a recortar muchísimo, ¿sabes? Y lo que pasa es que esta aguanta 1500 gallinas mientras que este 360. El problema es que va a consumir un huevo de recursos. O sea, un montón de recursos, ¿vale? Necesito comprar un arado. Compramos este. O sea, este 4 metros. Este 96. Este no es un mod, ¿eh? Este viene tal cual así. Vamos a comprar este que es chiquito. Lo compramos y ya está. 10.500. Buenísimo. Lo compramos. Listo. Epa. Tengo que recoger... Recoger el cultivo. Porque si no estoy mal ya casi va a estar llena. La cosa es que, bueno, esto alquilado no es muy rentable porque todos los días me van a ir cobrando, cobrando, cobrando. Yo prefiero los equipos propios, como les dije. Y que no me cobren nada. Vale. No me cobren intereses, no me cobren nada. De hecho, el préstamo me da mucha ansiedad. Porque lo veo ahí descontando, descontando, descontando. Y, bueno, es como... No quiero, ¿vale? No me gustan las deudas. Listo. Vamos a ir por... Ya que tenemos tiempo. Vamos a ir a la tienda. Vamos a recoger el... Ah, bueno, espérate. También tengo que... Que comprar esta cosita. Pero, claro, esta cosita necesita... Tiene que ir acompañada de un remolque. 85.000, tío. Yo... Yo me estoy viendo corto, ¿eh? Y aparte es con un solo tractor. Los huevos. Los capítulos de esta serie en la mayor parte del tiempo van a ser largos, ¿vale? Porque este juego es muy largo. Sobre todo comenzando. Es larguísimo. Se empieza desde abajo, ¿no? Obviamente. Compré el arado. Porque esta cosa, sí, nos permite arar la tierra y todo lo que tú quieras. Pero nos va a dejar las planticas esas. Las hierbajos, que se llaman. No me apetece tener hierbajos, ¿vale? Esto lo vamos a... ¡Ay, bola! Espérate, soy un pelotudo, mano. ¿Cómo voy a sembrar si no tengo semillas? No, espérate. No, 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 no. Mucho dinero, crack. Y recargamos la... La cosa, la cochamena esta. Vamos a ver cuánto le cabe. Que eso no lo vi. Soy una hueva. Es lo primero que uno debería ver. Bueno, bueno. Le cabe en 1800, creo. 1600, no está mal. También tenemos... Bueno, podríamos comprarle la abonadora. Pero bueno, claro. ¿Cuánto va a costarme eso? Compremos. Compremos dos también. No, mentira. No, no, no. No, que estamos pobres. Somos pobres, somos pobres. No alcanza. Pero esto nos va a aumentar la producción. Ah, bueno. Espera. Uf, le cabe un montón. Pero no, 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 no. Por favor, ahorra. Te lo pido, por favor. Ahorra. Marica. Esta cosa. ¿Cuánto lleva? Ah, no. 37%. Relax. Listo. Nos llevamos esto. Y ya podremos empezar a sembrar trigo. Para mantener a las gallinas. Esto también produce avena. Y no mucho más. Hierba. Pero la hierba la verdad que me la pela. Porque la hierba, por ejemplo. Uno pensaría que el encilaje. Muchos videos en YouTube dicen que el encilaje es el mejor cultivo que hay en... No. Vale. No. Se demora mucho tiempo. En el tiempo que tú compactas el encilaje. Compras el silo. Bueno, utilizas el silo. Lo compactas. El tiempo que te demoras. Preparando el encilaje. Créeme que no es para tanto. ¿Vale? Ya lo he probado. Y no es para tanto. Yo creo que los mejores rendimientos que hay en cuanto a tiempo y ganancia. Es el aceite de girasol. El aceite de girasol es muy, muy rentable. ¿Vale? Por lo mismo. Por tiempo utilizado. Materiales que se necesitan. O sea. Simplemente necesitas cosechar girasol. No más. Lo pones en la fábrica y sale el aceite de girasol y lo vendes. Es muy rentable el girasol. Creo que es de los más rentables que hay. ¿Listo? Que si te dicen que el encilaje es uno de los cultivos más rentables. Mentira. Dile que es un mentiroso. Porque no es verdad. ¿Vale? Si bien es cierto que la cantidad de encilaje sale. Y sale muchísimo. Por lo que lo vendes. No. Vale la pena. Pero entonces. Si yo necesitaría un silo. Boludo. Vamos a construir un silo. ¿Cuánto vale esto? 117. ¿Y este? 72.000. ¿Por qué? Los hilos son para almacenar cultivos. A ver. Esto no tiene sentido. Este es muy grande. Ah. No. Mentira. ¿Este cuánto? No. Sí. Este es enorme. ¿Por qué vale menos? Este. 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 Este estaría bastante bien. Entonces lo que vamos a hacer es recoger esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Listo. 5.000. Vamos a ver cuánto de producción de trigo genera este campo. Bueno. 22.500. Y creo que falta un poquito. ¿No? Sí. 22.500. Sí. Unos 26.000. 25.000. Más o menos. No está nada mal. No está nada mal. Bueno. Ahora sí. Vamos a. Necesitaría entonces otro remolque. Necesito otro remolque de estos. 17.000 pesos. Por suerte no son tan caros. Vamos a ponerle michelin. Neumáticos anchos. Y para reconocerlo el verde. ¿Por qué dos? Pues muy sencillo. Uno va a ser para recoger la paja. Y el otro va a ser para recoger el trigo. Necesito un silo. Pero los silos están costosísimos. Están muy caros. ¿Vale? Entonces no me renta. Me renta más comprar el remolque. Que vale 21.000. Y oye. Puedo recoger varias cosas. Y aparte. Voy a comprar este cabezal. Bueno. Comprar no. Es que no sé. Necesitaría. Comprar. Ah. Bueno. Espérate. En el contrato. Aparecen 5.000. Pero. No sé si pueda recoger la paja del campo. Porque claro. La cosechadora va a producir paja. Pues no sé tú. Tengo miedo. Será que lo compramos. Pero es que son 85. No, no, no. Alquilemoslo. 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 Y si vemos que nos funciona. Pues muy bien. Pues buenísimo. Pero yo digo que va a funcionar. Oye. No lo sé yo. Yo imagino que va a funcionar. Pero por si acaso. Por suerte solo lo alquilé. Porque si no. Va a estar complicado. Pues al parecer. Yo digo que va a funcionar. Se va de jeta ya. Vamos a ver. Encender. Encender. No hay ninguna herramienta de recorte acoplada. La reconcha de tu hermana. En serio man. No funciona verdad. Elevar cosechadora. Encender cosechadora. No hay ninguna herramienta de corte acoplada. ¿Qué? De corte acoplada. Menos mal alquilé. ¿Viste? ¿Cómo que herramienta de recorte? No entiendo. ¿Viste? Menos mal. Menos mal. Menos mal. Que la alquilé. Podríamos utilizar esto más bien. 70.95. Está bastante bien. 16. 26. 100.000. Pero le caen 35.000. Aunque necesita más potencia. 44.000. 35.000. Yo creo que este está bien. Pero claro. ¿El alquiler cuánto vale? Es que mola. Es un bicho enorme. ¿El alquiler cuánto vale? 5.000. Por día me estarían cobrando 1.000. Sí, sí, sí. Vamos a configurarlo. Michelin. Perfecto. Depósito. Depósito de aditivos de encilaje. No. No es para encilaje. Es para paja. Para paja. Y vamos a alquilar esto por 5.000. Bueno. Listo. De lo alquilado tenemos esta cosa. Que esto no nos sirve para una mierda. Entonces la devolvemos. Muchas gracias por nada. El otro remolque lo compré al pedo también. Pero ni tanto. Porque bueno. Esto de pronto lo vamos a utilizar en algún momento. Así que ni... O sea. No sirve. No sirve de momento. Vamos a ir a recoger el apero ese. Listo. Y lo restablecemos el vehículo para irnos rápido. Listo. Ahora sí. Este sí va a funcionar. Así que no tengamos miedo. Este sí va a funcionar. Lo que no estoy muy seguro es si la carga. Si el peso lo va a aguantar. Ahora que lo pienso. No debí comprar algo tan grande. Por ahora el objetivo del capítulo de hoy se está cumpliendo a cabalidad. ¿Por qué? Bueno. Ya recogimos nuestro primer cultivo. Listo. Nuestra primera cosecha. Ya la tenemos. Entonces baja recogedor. Encender. Vamos allá. Vamos allá. Esa onda. Vamos a ver cuánta paja recogemos de este campo. Yo quiero creer que va a ser bastante. Pero si soy realista. Va a ser muy poquito. ¿Vale? Quiero que lo tengan muy en cuenta. Y esto desgraciadamente sí toca hacerlo manual. Porque Farming Simulator no tiene la opción para que un empleado recoja esto. Esto casi manualito. No está nada mal. Por ahora vamos 10.000 de paja. Bastante bien. Y veremos cuánto más aguanta. Lo otro es que no sé si el tractor aguante GPSo. Del coso lleno. ¿Vale? Y lo otro que estoy pensando es sí en comprar el silo. Pero el silo multifruta. El multifruta. ¿Vale? Que es el que está aquí. Que es un mod también. Pero es que claro. El mod vale un huevo. 198.000. Tratemos. Tratemos. De poder guardar los cultivos. Hasta poder venderlos. Que por ejemplo. La paja. ¿Dónde está la paja? Ahorita está en alza. Pero claro. Esto está para enero. Estamos en agosto. Agosto, septiembre, fiebre, noviembre. Dicen. No. Mira va. Son muchos meses. De aquí a que esté en alza. Y aparte. Bueno. Por esta carga. No sé cuánto me van a dar. En la partida anterior. Yo cargaba 108.500. Si no estoy mal. Y me daban 5.000. Entonces oye. 5.000 dólares. Digo. O euros. Está bastante bien. Pero digamos que. Para lo que yo necesito conseguir. No. 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 Muy bien. Alcanzamos a cubrirlo. De dos pacas de semillas. Y algo más. Lo otro que tenemos que hacer. Es a ver si hacemos ese trabajo. Porque bueno. Es un campo bastante grande. Y encima nos van a pagar una miseria. Nos van a pagar 5.000. O sea. Lo que nos pagan por la paja. Y lo otro que también podría hacer. Es vender. Ir a vender de una vez la paja. Y no arrepentirme de nada. Pero claro. Estaría perdiendo dinero. Muy estúpidamente. 99.000 y 35.000 litros. Los 35.000 los podemos. Ah. En el pajar. Claro. Lo guardamos en el pajar y nos olvidamos. Pero es que 250.000. ¿Por qué no me deja? ¿Hola? Es la paja tía. No. Me cagué todo. No me cago en la concha. No me va a dejar por la paja. ¿Verdad? Qué fail hermano. Ahora yo como. Y ahora yo como lo. Como pongo esta mierda tía. Claro. Debí empezar por este lado. Para borrar el. Voy a perder paja eh. A ver. ¡Ay! ¡Qué dolor! Voy a perder paja. La concha de la madre. Y tú te dirás. ¿Por qué borras el campo? ¿Eres estúpido? No, no. No soy estúpido. Yo soy eficiente. ¿Vale? Olvidemos que esto ha pasado. ¿Vale? Y pongámoslo sin. Sin remordimiento. Bueno. Esto es para cargar. Y esto es para descargar. Entonces esto. La manera correcta. Debería ser aquí. Ah bueno. Puedo ponerlo. Esta tierra no es tuya. Bueno. Pero igual lo voy a poner ahí. ¡Ay! Me ha dolido. Aquí cargamos. Y acá descargamos. Listo. Y ahora. Animales. Vamos a construir. Me cago en la concha. Yo diría que... Ah bueno. Espérate. También podemos empezar a producir miel. Eso no lo tenía en cuenta. Chabón. Claro. Pero necesitaríamos un cargador de pales. Pero. El cargador de pales. Lo podemos conseguir con el camión. Así que no hay problema. Podemos construir. Y de una vez. ¡Ay! Pero yo no lo puedo atravesar boludo. No. Espérate. No, 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 no. Yo no lo puedo atravesar ahí. Esto nos va a ayudar a aumentar la producción del campo. ¿No? No. Entonces vamos a tener que pintar más. Lo siento. Aunque. No, no, no. Vamos a hacer una cosa y lo vamos a hacer. Primero vamos a descargar toda esa zona de paja. Para no hacer la misma idiotez que acabo de hacer. Quitamos dos, tres líneas. Y ahí sí repintamos. Para no perder más paja. Porque de verdad me duele. Me duele, me duele. Perder cualquier cosa más en este momento. Si estuviéramos en un momento lindo de la partida. Uno dice. Bueno. Pierdo paja. Vale huevo. Pero no, no, no. La paja aquí también es muy importante mantenerla. Aunque paguen muy poquito. Aunque paguen una miseria. Es muy importante tenerla. Por ahora ya cumplimos el objetivo. ¿Listo? Que es nuestra primera cosa. Ah bueno. Yo no marqué los objetivos desde el principio. O sea. El objetivo para esta partida era. Recoger el primer cultivo. Tener maquinaria. Evidentemente. Pues asegurar nuestra supervivencia. Básicamente. Y ya con esto ya la aseguramos. Ya tenemos huevos. ¿Listo? Aunque bueno. Eso ya lo tenemos desde hace. Basta. No tienes acceso a esta tierra. O sea que. No. En resumen. No me va a dejar. O sea. Si yo cosecho lo del contrato. No me va a dejar recoger la paja que yo genere. Entonces no. No. No me sirve. Si yo pudiera sacar un poco más de dinero con ese contrato. Estaría muy bien. Pero no. No va a ser el caso realmente. Bueno. Aparte. Tengo que mirar la. El mejor postor. Para los cultivos que yo genere. ¿No? En este caso. El único cultivo que estoy generando realmente. Que me va a generar ganancia por cultivo. Va a ser la paja. No más. Porque el trigo se me va a ir para las gallinas. Y las gallinas van a producir huevos. Con lo cual. Voy a poder vender. Aumentar. Un poquito más. Las ganancias. ¿No? Empezando por quitar los alquilés. Es decir. La cosechadora que tenemos allá. Probablemente. En algún momento de la vida. Lo voy a poder comprar. Y toca por temporadas. Es decir. La alquilé ya para recoger ese cultivo. Toca devolverla. Insofacto. ¿Listo? Porque si no día a día me van a cobrar. Y me van a cobrar. Y aparte. Hay otra cosa. Que está alquilada. No recuerdo qué es. ¿Qué es lo que está alquilado? Tío. Ah. El remolque de carga. Este también toca devolverlo. Porque esto es por temporada. O sea. No. No lo voy a hacer siempre. Calquilarlo por temporada. Porque así. Pues. Oye. Así lo aprovechamos mucho mejor. En los negocios es así. En los negocios. Primero. Se pierde. Y después. Se gana. Y pues nada mis marcianos. Termino de recoger esto. Y. Ya nos vemos. En total han salido. Más o menos. Tres. Ahorita lo miramos. ¿Vale? Tres cargas de este. Bueno. Este un poquito menos. Pero. Lo importante es que. Recogimos. Toda la paja. ¿Vale? Entonces vamos a mirar. En total. Cuanto genera este. Este campo. Porque bueno. Paja no hemos. Bueno. Si perdimos. Realmente. Perdimos bastante. Entonces la próxima vez. Va a producir menos paja. Pero. Vamos a ver. Cuanta paja. Recoge. Mira. Vamos. 73. Mil. No está nada mal. Lo máximo que se vende. Es por 49. Entonces 49. Bueno. Después hago los cálculos. Porque no me apetece ahorita. Hacer matemáticas. ¿Vale? Recogido esto. Toca. Ir. Por las gallinas. ¿Listo? Entonces. En principio vamos a comprar. No sé. Unas 5 gallinas. Un gallo. Para que vayan. Se vayan apareando. ¿Vale? Y vayan produciendo muchos pollitos. Y muchos huevitos. Creo que esto se puede enganchar. Vamos a mirar. Probemos. Probemos. Investiguemos. Porque si se puede enganchar. Es un plus. ¿Eh? Buenísimo. Sí señor. Podemos llevar dos. Es decir. Podemos llevar la carga completa. De lo que genere este campo. Epa. Epa. ¿Estás pesado cabrón? Creo que sí. ¿No? Creo que está un poquito pesado. Para que las gallinas se alimenten. Y me entreguen muchos huevardos. Mucho huevardo. ¿Viste? Vamos a ver. ¿Cuánto trigo le cabe a esta cosa? 9000. Bueno. Bueno. Está mal. Vamos a comprar. Vamos a comprar. 10 gallos. 10 pollos. 2 gallos. Es decir. 5 gallinas para cada gallo. ¿Listo? O sea. No se pueden quejar. Perfecto. Animales 12. Van a ver como eso se va a empezar a multiplicar. Y. Aquí. Aquí al ladito. Pues van a empezar a salir los pales de huevos. Que los huevos. Créanme. Es muy rentable. Es muy rentable lo de los huevos. ¿Listo? Así que. Pues nada. Mis queridos marcianos. Este sería el primer capítulo de esta serie. Farming Simulator. Ya tenemos. Paja. Ya tenemos. Gallinero. Es decir. Ya. Prácticamente ya tenemos ganada esta partida. Porque así se empieza. Sé que es muy poquito. Tenemos un tractor. Una cosechadora. Una cultivadora. Y un arabo. Para todo. Es complicado de comenzar. Pero. Nos vamos a convertir. En el granjero más poderoso de esta tierra. Aparte de esto. Voy a. Ya empezar a. A arar. Es decir. Voy a dejar esto ya. Trabajando. ¿Listo? Para el próximo capítulo. Ya tener el. El cultivo. Vigo. El terreno. Ya arado. Y listo. Para la próxima siembra. Que la próxima siembra será. Que no recuerdo cuál es. Eh. Sí. Trigo. Va a ser otra vez trigo. Podríamos sembrar colza. Porque la colza también se vende muy bien. Realmente. Pero. No mejor que los huevos. Si no estoy mal. Vamos a mirar. De pronto me estoy equivocando. 524. Una vez que no hay comparación. O sea. Mira los huevos como se venden. O sea. Se venden casi. Casi no. Al doble. De lo que normalmente se venden. Y eso estamos hablando del precio. De ahorita. ¿No? Porque los huevos siempre se venden a 1400. Y la colza. A 729. O sea. Es el doble. Prácticamente. Prácticamente el doble. Entonces. Yo creo que con los huevos. Vamos a sacar mucho más dinero. ¿Vale? Demasiado. Muchísimo más. Entonces. Ah. Bueno. Antes de eso. Que no lo había hecho. Es. Vamos a dibujar. Ahora si el terreno. Bien. Listo. Vamos a pintarlo. Vamos a. A dejar esto bien pintado. Que al principio se pierde. Después se gana. Háganme caso. O sea. Si queda un cachito aquí mal. Pero. Pero oye. Ni tan mal. Yo creería que ahí está bien. Y. Animales. Abejas. Vamos a generar. Dos. Dos cosas de abejas. Yo creo que con dos. Yo creo que está bastante bien. Y no hay ningún palé. En efecto. Pero eso ya se va a cambiar. Ahí estaría bastante bien. Listo. Excelente. Y acá. Bueno. Pues acá. Lo que toca. ¿No? Esto se va a demorar. Un montón. Boludo. Pero es mientras. Comenzamos. No. Cabro. Ah. Bueno. No. Espérate. Desgraciado. No me lo creo. ¿En serio? Ah. No. Mentiras. Pensé. Uf. Pensé que iba a crecer el hierba o no. Creo que no. Creería que no. Quiero pensar que no. Bueno. Y este va a seguir así dando vueltas hasta que termine todo el campo. Pensé que este dejaba la tierra negrita. Maldito baboso. No me sirve. Cabrón. Esto contará como que. Como leche de siembra. Ah. Vale. Leche de siembra. Ay. Esto necesita cal. Loco. No tengo cal. Por ahora los cultivos van a ser de un rendimiento pobre. Muy triste. La verdad. Así que pues nada. Mis marcianos. Este sería el capítulo del día de hoy. Le agradezco que hayan visto el video hasta el final. Y si les gustó. Ya saben. Regálanme su likeazo. Para yo saber que les gusta esta serie. Recordemos que este es el primer capítulo. Y si ustedes quieren capítulos más largos. Pues. Díganme en los comentarios. Mira. Queremos más capítulos. Y queremos que sean los capítulos más largos que puedas. Y yo por supuesto. Se los estaré trayendo. ¿Listo? Suscríbete a este canal. Si deseas más contenido. Y activa la campana. Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. La actividad en el canal va a ser más movidita. Porque estoy. Estoy motivado. Coño. Compártelo para que más personas vean cómo juego yo a este maravilloso videojuego. La verdad. Yo estoy muy viciado de este juego. Desde hace mucho tiempo. Pero nunca lo había traído al canal. Primero porque el computador no daba para tanto. Y segundo porque. Bueno. La pereza. La pereza. Aquí abajo te dejo mis redes sociales. Ya sabes. Instagram. Facebook. X. Todo lo que tú quieras. ¿Vale? Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales. Para que vayas, las visites. Y se una también a esas comunidades. Porque ahí estaré subiendo contenido. Y todos los avisos parroquiales de este canal. Bueno. No siendo más. Les deseo una feliz tarde. Una feliz mañana. Una feliz noche. A la hora que estés viendo este video. Y nos veremos. En una próxima oportunidad. Adiós. 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 Adiós.